Música Cresta Integral de Llosas, Alanito Buenos días, amanece que no es poco ¿Nos encontramos? ¿Dónde? ¿Dónde nos encontramos? Pues en el valle de Maybierna, que es atrás Estamos llegando a la pleta de Cronas Y mi intención hoy es hacer la Cresta de Llosas en solitario Bueno, aquí está la pleta Seguimos de frente Ahí se verá el camino, que lo marcaré con el track Para que se vea Y hace menos un grado Están los cercos congelados Y la nieve dura Ha nevado hace poco De subida, hacia los hibones Seguimos subiendo, venga A buen ritmo Para que veáis que aún quedan por ahí cascadas Formadas Aquí vemos ya Estamos en el Libón De Cronas El primero que hay Vemos que está con capa de hielo y nieve encima Y ya nosotros nos tenemos que dirigir hacia allá Hacia el collado inferior De Llosas Llevamos una hora hasta aquí, hasta Libón Desde el coche Pasando por la izquierda Ese gendarme delante que se ve ahí De la canal Aquí empieza Ahí va gente subiendo aquel Aquel tubillo Que se ve allí Vemos que hay una capita de nieve Recén caída Más o menos que un palmo Y de abajo está duro Un poquito antes a la izquierda Hay una variante Va por aquí Ahí se ve la huella Y Viviríamos pues todo que esté río Para ir Al primer espolón Roca muy buena Igualita a la del espolón Fisiezer Joder Qué diferencia Roca de calidad Son pequeños gateos Fáciles Sin ninguna complicación Bueno aquí tenemos un hito Ahí se tiene el collado Eso Y nosotros vamos a seguir por aquí Hacia arriba Aragüels Cresta de Cregueña Pico Maldito Esta primera parte Sencilla Trepada con manos Fáciles Vemos que maravilla Por ahí sube la fiesta Y seguimos 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 Nueva equipación De equipo chupi Ahí tenemos Ese sol inmenso Que al salir Nos da la vida Pero ya vamos Como está toda la zona de llosas Valle de llosas Los russells Entra de las zonas bonitas De las zonas aéreas Este gendarme se mueve un poquito Pero aguanta, aguanta Hostia puta Hostia no aguanta No, no, no Opa Ojito eh Ojito que ese gendarme se mueve Ojito al parche Que es de goma Bueno Pues ahora sí que empiezo ya De cresterío Joder Se ha movido el bloque Bueno 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 Aquí empieza ya La parte blanita De esta Ahí un poquito Vemos ahí La primera aguja Segunda aguja Y ya El acceso La parte final Y el anécdota Que hay gente arriba En la cumbre Como siempre Bueno Como vemos En esta primera parte La cresta En este primer tercio Se mantiene muy aérea Y no muy difícil Hasta llegar Al primer rappel Obligado Pasos Generalmente De segundo Y de tercero Algo expuestos Donde la destreza Y la rapidez Son fundamentales Para ir bien Vemos que la zona Está Con nieve Y hielo Me hace Ir un poquito Más lento Porque el que tiene cuidado Voy sin crampones Porque no hace falta Ponérselos Pero la zona Está Con cierto hielo Y vergras En la roca Aquí contento Y aún así Seguir avanzando Avanzando Porque las horas pasan Y este tipo de crestas Hay que ir fluido Y rápido Hay que tener cuidado Con el hielo Hay que tener cuidado Con el hielo Accedemos Accedemos Aquí A este Nos encontramos En un destrepe Que también se puede rappelar La nieve está buena Aguanta bastante bien Si seguimos Un destrepe Un destrepe Este se puede destrepar Bueno aquí tenemos Uno de los pasos obligados De cuarto Esta parte está un poquito rota De tener mucho cuidado Aquí tendríamos Un rappel Que no es obligatorio Aquí hay unos cintajos De destrepar Sin problemas Vale Se ve por ahí Se ve sin problemas Vagas antiguas Una vaga Distinta plana Y un cordino Lo bueno No es nada complicado Como veis Paso del segundo Puede ser esto En peores Os habéis visto Aquí damos la vuelta Cogemos bien a la roca Y bajamos Bien No está mal Está buena Después del rappel Nos meteríamos justo Aquí A esta plaquita Después del destrepe Aquí estamos Viendo el collado Donde tenemos Una opción De abandono Por la derecha A Valle de Llosas Y por la izquierda Al Valle de Coronas Bueno Esta es la placa De cuarto Cuarto menos Que hay que hacer Para poder seguir La travesía Hacia la cresta Aquí casi que me ha quitado Los guantes Creo Paso un poquito De alto Ahí Y bueno Buena roca Bueno El primer tramo Bien Vamos al segundo Muy bien Es cuarto menos Tercero más Cuarto menos Aquí hay muy buena roca Bueno Ya estamos Vamos por aquí Que es donde estuvimos La otra vez Seguimos Con buena roca En general Muy buena roca Paso Lolo aquí Bueno Aquí nos pese Para Vareja Hay que subir bien El pie Mante Y para arriba Venga Vamos Javier Que tú puedes Coño 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 Lo que hay Aquí viene la plancha famosa De segundo más Tercero Hay otra aguja Chula Esta parte Es la parte Más aérea Y técnica Donde hay pasos De tercero Y cuarto menos Esta parte Creo que es mejor Aquí se puede meter friends Todo lo que queráis La plancha de tercero Ya veis como se sube bien Sin problemas Se protege muy bien Es una placa Fisurada Maravillosa Con roca Muy, muy buena Bueno, pues ya está Último paso Lolo Aquí Y ya Pasada Y aquí tenemos Los agujos Ya está aquí Todo fácil Ahora aquí Hay una trepadita Por la timanía Esta Por aquí Se sube Bueno, aquí está El general Empotrado Este Que no se mueve Y hay que pasar Por encima Un paso Un poquito Atlético Meter aquí el pie Incluso rodillas Y aquí ya viene El rappel El rappel está Aquí Y bueno Aquí está el rappel Mira, han instalado Qué bien Han instalado aquí Unas agujas Aquí A la derecha Para hacer el rappel Bueno, en esta parte Llega el rappel obligado De unos 40 metros Llevo una cuerda De 50 Y utilizo Dos rappeles De 25 Las argollas Que han puesto Aquí está Hasta que se quede en doble Ojo Hay que hacer aquí Nudo de tope Siempre La otra mitad Para abajo Otro nudo de tope Al final de la cuerda Siempre La cuerda en el reverso De manera que esté Colocada y ordenada Y estaríamos Un rappel largo Y volado No crees que vamos aquí El rappel Que hay puntos Que son volados Un rappel De un clavo Que hay abajo Y aquí está El siguiente rappel Eso es Está el siguiente rappel A unos 25 metros Está el siguiente rappel Lo veis, ¿no? Pasamos Por las argollas Y empezamos a recuperar Como ya sé que hay El segundo rappel Llega hasta abajo Ya no haríamos Nudo de tope Y ya de ya Cerrado Reverso bien puesto Y las chapas Aguantan Aquí vamos Al cañón Al chorón Seguimos el rappel Ahora al recuperar La cuerda Hay que tener cuidado De guiarla bien Para que no se lie Bueno, me quito El reverso Y recuperamos Cuerda Bueno, aquí ya Recogemos cuerda ¿Tengo que más? Como ya los chopis Saben hacer Y estrangulamos Aquí está Listo La cuerda ya la podemos guardar Aparte En la brecha Tiramos por la izquierda Por eso despiece el balconcito Y Cogemos por detrás Este gendarme Para ir toda vez Hacia la cresta Bueno Bajamos hasta el colladito Y como os digo Nos tiramos ahora Hacia la izquierda Franqueando este gendarme Bueno Por aquí ¿Veis esa terracita por ahí? Pues por ahí Esta parte es expuesta Mucho ojito Mucho cuidado Mucho cuidadito Que las carga el diablo Las armas Esta parte de aquí Que se vea bien Aquí roca Más o menos sólida Toda esta parte Hasta el pico de Franqueville Es bastante técnica Y expuesta Con paso fácil Paso fácil Lo que ha ido La paso todo De adherencia Tonta Y seguimos Seguimos Llegarme Por aquí Por la izquierda Abajo Y luego por ahí Hacia allá Ya estaría Bueno Hacia arriba Bueno En este gendarme Que se ve aquí Hay que tirar por la izquierda Por aquí Hay que franquear También el gendarme Aquí Sancada Larga Y ahora adentro La voy por aquí Por aquí Esta taja Nos agarramos aquí 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 el pie Aquí el pie Y para arriba Venga Arriba Hacia arriba Ahí está Bueno En esta parte Hay mucha nieve Lo que veis La ropa que se cae Vamos a ver Por aquí Esta zona Hay que tener cuidado Hay planchas de hielo Venga Vamos a hacer aquí Adherencia Toda confianza En el pie Bueno Ahora sí que ya estamos En la cresta Como tal Debo ser que va esta parte Por la izquierda Ya nos queda menos Esta parte se puede hacer rápida La haremos rápida Esta parte rápida Chicos Ya no me acordaba De esta parte Qué buena Muy rápida Muy rápida Abajo otra vez Arriba Abajo Arriba Abajo Arriba Así son las crestas Chicos Esta parte Que estamos haciendo ahora Es la parte más aérea De la cresta Pero relativamente fácil Con pasos de segundo Y tercero Hasta la placa Que se verá ahora Más adelante Esta parte es muy bonita Muy fácil Puedo ir Prácticamente sin manos Aquí tenemos con destrepe Con una placa De una chica Que se mató Pues por aquí sería Y esto es lo que nos queda Hasta el granito Y aquí está justo la placa Bueno pues aquí tenemos una placa De alguien que perece la vida De la cresta Lamentable